Más allá que admitió que el partido frente a la selección de fútbol de México será de alta exigencia, el técnico de Trinidad y Tobago, Dennis Lawrence, confió que serán capaces de competir para merecer un resultado positivo. Sobre las ausencias de los jugadores Rafael Márquez, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Jurgen Damm. Lawrence participó en el partido en que Trinidad venció 2 a 1 a México y logró su boleto a la Copa del Mundo Alemania 2006, algo histórico para este país, pero del cual prefiere no hablar con sus jugadores.